¿Qué te pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo, creo que sí, 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 eh, tenemos dos cámaras aquí, ya empezamos a... ¡Se te ve el tío, tío! ¡Se te ve el Fabián! Bueno, bueno, hoy... ¡Cóntate ahí! Hoy tengo un invitado súper especial, de aquí, ¿lo conés? ¡Sí, sí, sí! ¡X Buñe! ¡Tío! El dios del FIFA, el dios del FIFA. ¡No, no, no, no! ¡Ay! Ok, pues hoy practicamos un llamado a YouTube, ¿no? Porque es cuando traigo a la gente de los YouTube... ¡Pero no! ¡No! Vamos a hacer una cosa que él ha hecho... Es verdad, yo he hecho un... Pero escúchame, te lo juro, fue idea mía, tío, y me metí después de YouTube y lo ha hecho mucha gente, lo ha hecho Reganflor, lo ha hecho no sé quién, lo ha hecho... Pero, vamos a jugar al Akinator. A ver, es un genio el cual tiene como en un archivo un montón de datos de un montón de gente conocida. Sobre todo conocida, sí. Te va preguntando cosas... ¿Es youtuber? No, sí, es sudolista, tal. Entonces, al final, lo que estás pensando, te lo adivinan. Siempre. Y claro, como somos tan humildes, queremos ver si nos adivinan a nosotros dos. El ego, el ego, el ego siempre por delante. Vale. Y aparte, el novio no se adivine. Es una competición entre él y yo ya. A ver a quién le han buscado más. Eso se ve. Y aquí está... ¿Quién está en lo más alto de hoy? Y el youtuber más alto está Shooter. Shooter, personaje de moda. ¿Personaje de moda? 25 de marzo de 2018. Fue mi cumple. Ayer, personaje de moda. ¿Personaje de moda? En YouTube. Ok, pues le damos a jugar. Vale, dale, dale, va. Empezamos. ¿Quién es tu primero? Venga, me busco yo. Edad, 21, eh, que nos hizo ayer. Esto está ganado al domingo, el lunes 26. 21 añitos. Que no lo quedáis, tiene un año menos que yo, eh. Sí, sí. Mira, con la barba esta. Ok, su personaje real. ¿Es serio, no? Sí, creo que sí. Creo que está aquí. Tócame. ¿Está bien? Vale, está bien, sí, ok. ¡Chicas, le he tocado! Es una chica... La verdad que no. La verdad que no, pero... Eh, su personaje ha sido famoso gracias a YouTube. ¡Cuidado! Es que no me dice famoso gracias a YouTube. Me dice famoso gracias a Instagram. Entonces no. ¿Pongo que no? Claro que no. Es que... Pero... No, 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 no. Es que me tienen como YouTuber, tío. No, 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 no. Pongo que no, tío. Probablemente. ¿Qué miedo tienes, tío? Pongo que no. Es que no me va a buscar, vale. Se va a ir a otro lado. No. Vale, no. Pero bueno, ahora estoy YouTube ahí. ¿Su personaje no hace la espalda? No. ¿Su personaje trabaja actualmente en el mundo del deporte? No, pero... ¡Buah! Su barriga lo demuestra, tío. ¿Su personaje está relacionado con tu música? No. ¿Cómo que no, tío? ¿Su personaje falleció? Tío, ¿cómo no? Tienes un montón de parodias, tío. Tienes una canción como 10 millones. Pero en serio, le estamos poniendo la otra, tío. Es que no. ¿Cuánto? Tío, no me dedico a la música. Tengo parodias, pero no soy de alta. Su personaje es un actor. Cuidado, eh. Tío, has trabajado en la tele. Es que no... A ver, no es actor. No es... No eres un actor. Has trabajado, pero no es tu trabajo. Probablemente. Si te llamas a lo mismo con tu gara, tanto a ellos. Sí. Me encantaría hacer una peli. Chicos, vale, por favor. Contacto en el formato. Probablemente. Venga, probablemente. No. No te imaginas. Es humorista. ¿Así, no? Sí, yo creo que... Entretenimiento... No, no, no. Se acerca, se acerca. Sí. Ok. 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 Su personaje es un Pokémon de... Tipo Ada. ¿Qué es esto? Sí, tío. Personaje tipo Ada. Yo creo que no es un personaje... O sea, un Pokémon. Y menos de tipo Ada. Que no sé qué tipo es eso. O sea, hay tipo roca, tipo agua, tipo... Tipo... Es el estilo de la nueva colección. ¿Sí, no? Ok. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Ok, ok. Su personaje es marroquí. ¿Se la lia a un tipo? No, no, vale. Sí. ¡Noooo! ¡Y si pasa! ¡Noooo! Bueno, ves que por ahí... Instagram, Instagram, Instagram. No lo dice nada. No lo puede poner YouTube. Pensaba que ponía YouTuber, tío. Ok, ok. Me ha buscado. Y quiero ver dónde está la búsqueda. O sea, cuánta gente ha buscado por ahí. Me dijiste YouTube. Claro, si le dan así. ¿Sí? Pienso, eh. Sí. Eh... 17.000 personas... Me han buscado. Me han buscado. La última vez fue... Eh... Hoy. Hoy. Hoy lo han buscado. No, 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 amigo. Muchas gracias. Os quiero. Vale. Esto de tuyo, 17.494. Si me superas, ¿qué hacemos? Esto así improvisado, eh. Sí. Lo que tú digas. No sé, tío. Vale. ¿Quién gane de aquí le deja poner un tuit al otro? Vale. ¿Sí? ¿Un tuit? ¡Ay, hijo de puta! Vamos. Vale. Empezamos con Buye. Mi turno. Vale. ¿Tiene una placa de YouTube? Sí. Vale. ¿Tú no lo has dicho? ¡No! ¡No! ¿Tú no lo has dicho? 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 Ya, es que ya está. Pero si en España, sí. No juega a Maika. No. Algún día. ¿Su personaje es una chica? No. ¿No quiere? ¿Su personaje debe ir a favor de lo que juega? No sé, eh. Que finta, ¿no? Su personaje tiene un hermano. Esto ya está. Pincha aquí, pincha aquí. Y, 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 no, vale. No, y Cabrero no. No, ese es DJ Mario. Vale. A ver. Su personaje es un... No. 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 De daño de la pepa. Vale, espérate, espérate. Ahora vamos a ver las búsquedas. Oh. ¿Qué dice el chaval? Te he metido a la folleta de tu vida, loco. ¡77000 personas! ¡777! Vegetta. ¡Pum! ¿Por qué? Hermano, pero si tú eres un tonto, tío. ¡Pum! ¡En serio! ¡Fra a coña! Yo no, lo sabía, que yo lo sabía, te estaba dando juego. ¡Ahhh! Te estaba dando juego en donde. Bueno, va, va. que si la tome no puede ser chaval osea digo yo 17 mil hostias soy el puto me cago en la puta vale pues te debo, esperate donde esta mi ah de hecho esta en torno a mi a producto por tu mano le buscamos ahi por me pones el tito que es va 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 vamos donde esta eric eric chavales os pueden mostrar porque soy uno de los canales de fútbol de fifa en españa uno de los el mejor no de los que esta mas arriba mira pum 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 todo controlado que haces loco aqui bueno 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 aqui tenemos al terror de las nenas eric siéntate estas aqui bienvenido el hermano de puller queremos ver tu si ambos se nos pasa a eric que a mi te dejo listas stories te dejo que digan lo que quieras lo has dicho eh eric pincha no puede ser esta viviendo actualmente en españa si uuuu vale es una chica si yo creo que no mucha gente lo pregunta en los comentarios pero no pero casi como que busquen yo creo ok si pum 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 no 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 que no que no es tan amplio lisa su personaje es el menor de la familia es correcto su personaje es el menor de la familia es correcto pincha Westminster fútbol sal pincha O sea, espera, 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 no te sientes tú súper el hermano de X Buller, ¿eh? ¿El hermano? Te lo tienes que poner en su nombre. Vale, ya como que busquemos. ¿Cuántos te han buscado a ti? No lo he visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eri! ¡Eri! ¡Determinador! ¡Determinador! ¡Para, espera! ¡Sálvalo! Me han buscado sólo 17.000, ¿verdad? Ya vi. ¡Y jodias! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dios! ¡La carita! ¡La carita! ¡Estoy alucinado, chicos! O sea, necesitamos... Chicos, no... O sea, ya van entre vosotros y yo. No me queréis. O sea, no me queréis. ¿Qué te pasa de nuevo? Tío, o sea, de verdad. Con las barras, ¿qué te pasa? Y todo. ¡No me buscáis en Akinatron! Os debo en Instastories. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Y lo voy a grabar, hijos de. ¡Guau, guau! ¡Cabrlo! Tío, 51.000 KD, tú. Que casi te superes todo, ¿eh? Tú tienes 77. Bueno, bueno. Vale, ok. Primero el tuit. Lo va a poner Buller porque... Es que me busca muy poca gente, tío. De verdad. O sea, algo estoy haciendo mal, tío. No tengo buen fanbase, tío. Chicos, por favor. Os quiero, de verdad. Todo el mundo a buscarle. Que si esta noche no va a dormir. Es que no va a dormir. Sí, tío. Voy a llenar el senador. Pon lo que quieras, hermano. Pero... No te pases, ponlo. Esto parte Hacker de Wismichu, tío. Hostia. Realmente... Qué calor, qué calor, qué calor. Conozco... Ufff... Son seis horas. Persona... Realmente no conozco a personas con... Más... Estilo... Y rabo... Y rabo... Y rabo... ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué equivuye? ¿Qué equivuye tú? La gente sabe perfectamente que esto es... De coño. O sea, no se va a creer. Yo haría algo más creíble. No, no, no. Y la... Y la carita de esta que se hizo la baba. Hostia. Ok, esta tinta va a gozar la reacción. Después la veremos. Ok, ok, hijo de puta. Me ha sorprendido que ponga el hermano de Buye. Ser flipos. Yo no lo sé. A ver, acabamos de robarle el móvil a Hamza. Somos... Ya sabéis, somos... Los niños más bonitos de Barcelona. Ya sabéis qué tenéis que hacer. Seguidnos. En serio. Ahora mismo acabamos de subir la calidad del Instagram de Hamza. Nenas, sobre todo. Niñas, seguidnos. Escuchas. A ti de chicas te seguirán el 80%. No, no, no. ¿En serio? 23%. No juegas. Estoy nervioso, eh. Estoy muy nervioso, tío, porque me habéis follado todos, tío. Se siente lo mío, eh. Ok, subid. Subido. Ya estamos. Ya. Pues mira, yo creo que ya demasiada humillación por hoy. Los hermanos... Si quieren segunda parte... Sí. Tienen que reventar el botón a likes. Yo creo que sí. ¿Cuántos likes, Julio? Eric, tú, Eric, haz lo cuyo. Qué mano. A esa cámara, a esa cámara. 89.502. 89.502. 89.502, ok. Si llega a 89.502, volvemos a hacer una collab con algo... Se puede venir algo guapo. Algo muy guapo. Campo de football. ¡Oh! ¡Pincha aquí! ¡Pincha aquí! Y tengo... O sea, tenemos otros vídeos con Bullets. Va por la descripción. Link en la video. Seguimos liándola. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.